Chicos y chicas, bienvenidos de vuelta aquí a Luchosky TV, espero que todo el mundo se encuentre muy bien, ya que eso es lo más importante de todo. Chicos, estoy grabando día martes 26, hay nueva actualización aquí en el Call of Duty, así de que por favor vayan a Play Store o si no a la App Store a descargarse la nueva actualización chicos, de que ya está disponible por la nueva temporada que inicia este jueves por si acaso. Así de que, bueno chicos, vuelvo a repetir Call of Duty, lo vuelvo a hacer una vez más, última ruleta, o al menos eso yo espero, última ruleta de esta temporada número 3, así de que bueno chicos, vamos a ver qué cosa está trayendo, esperemos de que los gallos aquí de mi vecino no sigan cacareando y pueda grabar tranquilamente, así de que bueno, vamos para allá. ¿Esa es una AK-117? ¡Sí! Bueno, 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 versión legendaria está elegante, está bonita AK-117, creo que es la tercera AK-117 que están trayendo en versión legendaria aquí en el juego, ¿eh? Vaya, 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 porque la primera de ellas era la Mill Town, que yo la tengo, así de que bueno, vamos a ver qué cosa más está trayendo junto con esta AK-117. Traja aéreo, bueno, bastante pinky, bien, nada mal, nada mal. Después de eso, un amuletito que, ojo, ¿qué cosa tiene? Tiene un tiburón, ojo, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Después de esto, unos guantes, bien, ¿ah? Viene con cositas estrelladas, animación estrellada, nada mal. El gestito, chicos, ya saben que yo soy un amante de gestos. Soy yo cada vez de que pienso en algo para poder hablar. Bueno, demasiadas cosas ahí, chicos. Bien, bueno, un cóctel Molotov, que no lo pienso utilizar por si es de que me toca, porque ya tengo una legendaria. Una motita. Madre mía, que se me va la voz, chicos. Una motito, bueno, nada mal. Una Razorback, muy elegante, ¿eh? Está bien bonita, está bonita. Aunque Razorback, la verdad es que ya es una de las armas que no he estado utilizando durante muchísimo tiempo, ¿eh? Una tarjeta de visita, nada mal. Bien, está muy bonita. Cuso característico todo a la época de los 80, 90. Bueno, muy característico definitivamente de esta temporada, ¿no? Que ya está terminando, chicos. La personaje de Port Nova, Fitness Instructor. O sea, ella es una instructora. A ver que me instruya. ¿Cómo? Bueno, chicos. Y después de eso, la AK-117. Que no se ve nada mal, ¿eh? Las personitas que le toque, pues, felicitaciones igualmente. No sé quién quiera una instructora de skin. Yo, la verdad, es que no me parece tan atractivo como otras skins. Pero, bueno, ahí está presente, chicos. Hay una buena cantidad de relleno como el traje aéreo. Está el amuletito también. Bien, el cotemolo top. Y, bueno, ya podría considerar entre la moticicleta o el buscapremios, ¿no? Los guantecitos para que te dé unos buenos combasos, campeón. Así de que, bueno, chicos. Por mientras, voy a estar dándole unos 4 o 5 giros. Yo creo que va a ser 5, ¿eh? Porque también necesito ahorrar para el pase de batalla. Recuerden claramente de que este jueves ya está apareciendo el nuevo pase de batalla. Así de que no hay que dejarnos con muy bajos cut points. Solamente con 360 cut points ya es más que suficiente. Así de que, bueno, chicos. Vamos a estar dándole, como dije, de estos girasos. Y esperemos de que sí toque cosas buenas. Así que, bueno. Primer giraso, 20 cut points azos. Claramente dije de que no lo voy a utilizar porque ya tengo una legendaria. F total es 20 cut points. Bueno, aunque ni tan F, ¿eh? Porque es mejor de que te salga todas estas cosas a la primera. Cosa de que los premios grandes ya como que se van acercando un poquito más, ¿no? A ver, 55 cut points el segundo tirazo. Vamos para allá. Bueno, parece de que me va a tocar todo lo de la fila de abajo. Bueno, bueno. Si es así, entonces me tocaría ahorita en este tercer giro la Razor Back. O al menos eso espero. Así de que, bueno. Tercer girazo. Vamos para allá. Oigan, bien. Me agrada. No, está muy bien. Está muy bien. El gestito, chicos. Yo soy un amante de gestos. A pesar de que haya gestos no tan atractivos. Este sí me parece bonito, ¿eh? Igualmente sí me parece bonito. Vamos a ver, chicos. Cuarto giro. 210 cut points. Vamos para allá. Rayos. Rayos. Y esta vez ni siquiera me ha tocado descuento, ¿eh? Tranja aéreo. Bueno. Quizás lo utilice, ¿eh? Epa. Justo hablando de los descuentos. Bueno, bueno. Me leíste la mente, ¿eh? Me leíste la mente, Carlos Dutti. Bien. Ojo. Pero menos 110 cut points. Bien. O sea, ya no voy a estar gastando en este tiro casi como... Un pase de batalla. Ya. 240 cut points. Normal, ¿eh? Eso sí es un buen descuento. Vamos para allá, chicos. Último tirazo. No le pienso dar más tiros porque la verdad es que necesito... Los cut points guardados, ¿eh? A ver, señor. Sé que me vas a descontar solamente por darme una tarjeta de visita. Es algo triste, chicos. Eso es triste. Esta semana, como dije ya en los anteriores videos, voy a estar utilizando todas las tarjetas de visita que me toquen en cada ruleta nueva, chicos. Así que, bueno. Esta semana me toca utilizar esta, aunque no es una de las que me agrada tanto, ¿eh? O sea, las anteriores, al menos de esta temporada, creo que estaba más bonita que esta. Incluso más animada. Así que, bueno, chicos. Chicos, hasta aquí voy a estar dejando el video por el día de hoy. 560 cut points no me conviene para un siguiente tiro. ¿Por qué? ¿Que quiero un amuleto como para 560 cut points? ¿O unos golpes como estos? Pues no, chicos. La verdad es que no conviene mucho. Ya viendo el precio y muy aparte de que ya estamos ya a par de días de que se venga la nueva temporada, las nuevas cositas, el nuevo pase y todo, chicos. Así de que, la verdad, no conviene muchísimo. Buen provecho para todas las personitas que hayan sacado. Y ahí está, chicos. Está deslumbrando. Esa es la actualización que ya está apareciendo, por si acaso, ahí como portada. Así de que nada, chicos. Más bien, pasen un excelente día. Ya nos estamos viendo hasta el próximo video, chicos. Un fuerte abracito a la distancia y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.